Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo gameplay para el canal de Super Mario Odyssey chicos estamos aquí con este juegazo Super Mario Odyssey chicos y en el capítulo anterior como pueden ver conseguí todas las lunas e incluso superé chicos la cantidad que me pedí al juego porque encontré lunas extras y eso me puso muy contento chicos así que vámonos vámonos chicos al siguiente mapa 57 lunas la nave de Ezei ha ganado potencia chicos en este momento si escuchan el sonido del juego de como de fondo o algo así es porque estoy escuchando a través de los altavoces del monitor ahora tenemos la potencia necesaria para poder llegar al reino urbano tan solo hay que sobrevolar ese océano reino arbolado fue donde estuvimos ahora vamos al reino urbano chicos estuve viendo que este juego es súper largo chicos así que posiblemente esté hasta diciembre jugando super mario odyssey porque vi chicos que era muy largo y me falta un montón estoy como un 25% del juego chicos se me falta muchísimo para completar no mira que robar el ramo de gala con el trabajo que tiene no permitiremos que bowser haga lo que le apetezca mientras estamos de camino aprovechemos para repasar algunas cosas consejo de viaje lanzar y mantener seguro que te gustaría poder romper de una vez una torre de cajas o golpear un bloque muchas veces seguidas pues sólo tienes que mantener pulso y para lanzar el sombrero y que se quede dando vueltas es como magia ale dicho queda bueno pues vamos a investigar el reino urbano por favor todos los sombreros que ha sido eso bowser es bowser no es miren hay como una torta está todo listo ya para la boda chicos miren bowser está vestido de gala chicos está listo para casarse con peach qué vamos a hacer reino cúmulo pero no era que tenemos que ir al reino urbano bueno chicos me parece que tenemos una parada reino cúmulo me parece que tenemos que enfrentarnos a bowser nuevamente chicos se me hace que sí eh se me hace que sí wow no me digas que tengo que enfrentarme de verdad ya está bien mario deja de molestar no ves que no tengo tiempo para ti bastante tengo que organizar la boda no te imaginas lo estresante que es y ahí está peach con un ramo de plantas carnívoras un sombrero que da puños no carajo me enfrento a eso ah ya se tenía que lanzar mi sombrero al coso no oh toma corre 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 mario no puedo creer chicos mi primera vez que estoy enfrentando en ese sombrero oh oh sí nena toma 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 wow chico no puedo creerlo uff no mierda pero le di tengo dos vidas nada más chicos no no puedo sacar el sombrero rápido el corazón el corazón rápido el corazón no unos momentos después no lo había hecho bastante bien para ser mi primera vez casi lo venzo chicos creo que ese era el último golpe era el último golpe me parece bien 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 ah me voy a lanzar dos tres no tres no me dio no ok ok ahora se viene el complicado chicos y aquí fue donde la cagué eh eh le di vamos oh no 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 si la última la vencida bien 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 la definitiva ¡Noooo! ¡Noooo! Una deuda con la sociedad más tarde. 10 de Давайте no perdemos. ¡No! ¡No, no! ¡ indexada! ¡No! ¡No, no! ¡Est"... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!